Ángel Castro Mata, diputado con licencia del Partido de Acción Nacional, dio a conocer que de acuerdo a las encuestas que se han realizado durante las últimas semanas, Martalena García Gómez es quien encabeza las preferencias del electorado para que sea ella la candidata a gobernadora de Nayarit durante el presente proceso electoral. Mira, yo creo que la percepción que ya se tiene es generalizada. Yo te pediría a ti que realices una encuesta aquí mismo en la plaza principal de Tepic y pregúntale a 50 gentes. Yo te aseguro que te van a salir 32, 35 gentes que Martalena es quien debe ser la gobernadora. De igual manera, Ángel Castro expresó que Martalena está muy por encima de Roberto Sandoval Castañeda, candidato a gobernador de la alianza integrada por el PRI, Partido Verde Ecologista y Partido Nueva Alianza. Te estoy diciendo que está por encima, muy por encima. ¿Tú crees que el PRI va a poder ganar teniendo un presidente municipal secuestrado del mismo partido? Viviendo esta inseguridad que se tiene, yo pregunto si la gente va a seguir cometiendo el mismo error, va a seguir tolerando lo mismo. La gente ya no quiere lo mismo. Los niveles de tolerancia están en los niveles ya más altos, la gente ya no soporta esto.